La Navidad de ayer y la de hoy. ¡Cómplices de bebida! ¿Recuerdas que tus papás se hacían de la vista gorda y te dejaban tomarte una o dos copitas de sidra? Ahora, cuando por accidente agarras la fiesta familiar como after, intentan esconderte las botellas y se avergüenzan de tu comportamiento. ¡Ay no! ¡Tus primos eran chéveres! Cuando la chispa de la inocencia aún brillaba en tus ojos, sabías que las fiestas de Navidad eran una gran oportunidad para jugar con tus primos. Ahora no los soportas. Y sabes que ni aunque el mismísimo Santo Clos te lo pidiera, irías a beber con ellos. Adornabas el árbol. La felicidad era ese momento en el que tú y tu familia ponían el juego de luces en el techo de la casa. Abrían la caja de esferas y decoraban el árbol. No sabemos qué salió mal, pero ahora lo que adornas es tu barba. El árbol caído. Seguro de niño tiraste el árbol por estar jugando en la sala. En esa época tu torpeza estaba muy cerca de la ingenuidad. Ahora todos saben que si tiraste el árbol fue porque recibiste el don de la ebriedad. La transformación. ¿Quién lo diría? De niño eras el más aplicado en las fiestas navideñas. ¿Qué habría pensado ese niño si alguien le hubiera dicho que en el futuro se convertiría en una versión región 4 del Grinch? Mirita un minuto sobre quién te robó el alma.